El primer canal de noticias por interno. Licenciado Rogelio San Miguel Ramos, su delegado del Infonavit del Reynosa. Licenciado Reinaldo Garza Elizondo, secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa. Síndica y regidores del ayuntamiento, servidores públicos municipales, amigos de las cámaras y colegios, amigos y amigas. Quienes integramos la presente administración pública municipal. Hemos sido instruidos para trabajar con la finalidad de hacer de Reynosa una de las 10 ciudades más competitivas del país. Ser más competitivos para alcanzar, sostener y mejorar nuestra posición en el entorno socioeconómico. Para ello, debemos tener la habilidad de fortalecer los recursos, conocimientos y atributos de que disponemos. Debemos analizar y revisar en forma permanente nuestra capacidad de competir en el entorno socioeconómico en donde pretendemos desarrollarnos con mayor eficiencia. Por ello, y siendo la construcción de vivienda una de las fortalezas en nuestro municipio, pretendemos aprovechar el impulso que a dicha actividad económica le ha brindado una institución en constante actualización y crecimiento como el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. El municipio más grande y de mayor crecimiento en Tamaulipas quiere también ser de los primeros que pongan su cuota de esfuerzo y compromiso para participar. El esfuerzo será grande, pero al final tendremos mejores ofertas de viviendas y mejores servicios para los trabajadores y especialmente para las familias de Reynosa. En el marco del programa de competitividad municipal en materia de vivienda que promueve el Infonavit, el día de hoy firmamos las bases generales que permitirán identificar y mejorar las buenas prácticas municipales que incrementen la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. A través de una escena de calificación que evalúe los principales factores que definen la competitividad y la sustentabilidad de la vivienda en el ámbito municipal. Se pretende que la calificación refleje el grado de sustentabilidad en el municipio, para lo cual se llevará a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de una serie de indicadores para posteriormente elaborar un plan de acción que permita atender áreas de oportunidades detectadas. Los indicadores tienen que ver con los servicios públicos de infraestructura, agua y drenaje, reglamentación municipal, dualidad, suelo, medio ambiente, protección civil, imagen urbana, planeación y ordenamiento urbano, gestión y buen gobierno, así como la solvencia y eficiencia financiera. De ahí, que prácticamente todas las oficinas y dependencias de la administración pública municipal tendrán algo que aportar para alcanzar los objetivos y metas trazadas. Bajo el liderazgo y la dirección de nuestro presidente municipal, Óscar Líder Gutiérrez, una vez más somos ejemplo de coordinación interinstitucional, en este caso con el Infonavit, para que al final nuestro municipio obtenga una serie de incentivos que van desde beneficios económicos directos e indirectos, de promoción pública hasta de asesoría e intermediación, logrando con ello hacer de Reynosa una ciudad más competitiva. Muchas gracias.